El informativo del municipio industrial de Risaralda que trae para ustedes todos los aconteceres de la administración municipal y la comunidad local. Estos son nuestros titulares. Con la presencia del ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, fue inaugurada oficialmente la Casa de Justicia para Dos Quebradas. Convenio por 1.600 millones de pesos para cinco CAIS móviles y 2.500 millones para cámaras de seguridad, anunció el ministro del Interior durante su visita a la localidad. En el 20% está la ejecución del proyecto multimodal, cuya plaza central será inaugurada en el presente mes. Puente vehicular en el barrio Divino Niño, proyecta construir la alcaldía para fortalecer la movilidad y la transversalidad de Dos Quebradas. Inició la pavimentación de la vía Lavadea. El mejoramiento vial es de un kilómetro de longitud. A buena marcha avanzan las obras de mitigación del riesgo en el municipio. La inversión es de 3.000 millones de pesos. ¡Bienvenidos! El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, entregó oficialmente a la comunidad la Casa de la Justicia para Dos Quebradas, una obra que supera los 1.200 millones de pesos de inversión y que contribuye enormemente al mejoramiento de la convivencia del sector. El alto funcionario hizo presencia en esta obra, concluida en el año 2010 para favorecer a la población dosquebradense, a través de la inclusión de diversos servicios en un mismo lugar, lo que facilita el acceso a la atención gubernamental. Qué rico saber que contamos con una persona tan especial que está pendiente de las diferentes comunidades. Y hoy, viendo los resultados con esta Casa de la Justicia y Paz, que tanto le ha servido a toda la comunidad del municipio de Dos Quebradas, en el momento en que arrancamos a funcionar con la Casa de la Justicia y Paz, le ha traído muchísimo beneficio a la comunidad. El ministro recorrió las instalaciones de esta obra municipal que ha permitido favorecer en gran medida a la población de este sector que acude para resolver sus inquietudes en las oficinas de Defensoría del Pueblo, Comisaría de Familia, Justicia y Paz, ICBF, Fiscalía, Medicina Legal, entre otras. Celebrar que esta obra haya quedado extraordinaria. El esfuerzo fue mancomunado. 120 milloncitos puso la Alcaldía. La Comunidad de Madrid, 330 millones. Y el Ministerio del Interior y de la Justicia, 793 millones para esta extraordinaria obra que hoy inauguramos. Compromiso es compromiso. En el Gobierno de la Prosperidad Democrática, dejamos hoy formalmente inaugurada esta casa. La mandataria Lucensueño Betancur Botero se mostró complacida con la visita que deja en claro la importancia de este sitio para Dos Quebradas, una meta que logró consolidarse con la gestión de la alcaldesa. Estamos muy satisfechos, aquí pues toda la comunidad estamos supremamente satisfechos de lo que han hecho acá, por nosotros, por la mucha convivencia con todo el mundo. Ha sido relevante el impacto en la Comuna 9, ya que el creciente público que llega a este lugar revela el aporte significativo de cada institución para la resolución pacífica de los conflictos en una zona de alta vulnerabilidad. Sí, que quedó muy buena por los casos, no nos hay, y ahí pues también como la Fiscalía, sí, pues como dijo el señor Ministro, que aportaron muchas cosas para que quedara más buena y ya. Se destaca que esta es una de las pocas casas de la justicia que reúnen todos los servicios de las entidades públicas y cuyo funcionamiento es constante en donde se ha logrado atender a más de 7.000 personas. Durante la visita a Dos Quebradas, el ministro Germán Vargas Lleras ratificó su apoyo a la localidad y realizó anuncios para continuar aportando el mejoramiento de la seguridad del municipio y de toda la región. El funcionario confirmó la destinación de recursos para Dos Quebradas para el fortalecimiento a los organismos municipales y el mejoramiento en la vigilancia en toda la ciudad. Esta semana se aprobaron 1.600 millones para los 5 cais móviles que anunció la alcaldesa en el Ministerio de Justicia. Se aprobaron también los 2.500 millones de pesos de cámaras que van a cubrir a Santa Rosa, a Dos Quebradas, a Pereira y a La Virginia. Con ello, el ministro del Interior y de Justicia continúa apoyando al municipio industrial de Risaralda en su trabajo contra la delincuencia para la tranquilidad de toda su población. Ustedes saben que en Dos Quebradas llevamos aproximadamente un 58% de disminución en índice de homicidios. Hemos rebajado notablemente la parte de raponeo en las unidades residenciales. De pronto se ha incrementado un poco en el área de comercio, pero esta seguridad por cuadrantes pienso que se va a reforzar muchísimo. Ahora con las cámaras de seguridad, con la dotación vehicular para los policías, hace pues que obviamente tengamos una seguridad más grande en todo el municipio. Durante la presente semana, se adelantan los trámites para la legalización de estos convenios para que puedan ejecutarse en el menor tiempo posible. Perfecto, está muy bien representada con los despachos que tiene la Casa de la Justicia y las propuestas que hizo el ministro están muy aceptables por nosotros. De otro lado, el alto funcionario informó que se construirá una megacárcel regional, la cual aún no está definido su sitio. Será para 3.500 personas y cuyo costo está calculado en 150.000 millones de pesos, para lo cual ya se suscribió un convenio con la Corporación Andina de Fomento para estructurarlo mediante un sistema de concesión. Me parece muy buena la estrategia del ministro, ya que nunca hemos tenido cámaras de seguridad aquí en Dos Quebradas. El ministro también se dirigió a los representantes a la Cámara presentes para hacerles el llamado en cuanto a la aprobación de proyectos destinados a que los jueces de paz puedan devengar honorarios por sus servicios, además del nuevo Estatuto de Bomberos para fortalecer estas instituciones y el correspondiente al voluntariado de la Defensa Civil y Cruz Roja. En un recorrido por lo que será el multimodal, la alcaldesa de Dos Quebradas conoció los avances de la ejecución de esta obra que incluye la construcción de una plaza pública que será entregada próximamente. En un 20% van las horas del multimodal en Dos Quebradas. Durante un recorrido con los medios de comunicación, la alcaldesa Lucensueño Betancur Botero y el gerente del proyecto Jaime Arango mostraron sus avances. Se indicó lo que será la calle 38, las áreas de comidas y servicios y el sitio en donde quedará ubicado Carrefour, que ya tiene terminado prácticamente el primer piso y su zona de parqueaderos. Se nota el levantamiento de columnas a lo largo y ancho del proyecto y en algunos sitios ya se han colocado las planchas. Se destaca la generación de empleo. El 80 o el 70% de los empleos son de gente que vive en el municipio de Dos Quebradas, que han llamado y que han acudido obviamente a este llamado. A nosotros nos interesa que disminuyamos notablemente el índice de desempleo. Nos interesa que la gente, que los inversionistas vengan al municipio e inviertan. Es un área equidistante con el resto del país y que favorece obviamente mucho la parte de transversalidad de servicios públicos, de comunicaciones, entre otros. La primera ola del complejo urbanístico que será entregada este 21 de mayo corresponde a la Gran Plaza Central. Los obreros que trabajan día y noche ya iniciaron la colocación de la doquín. Este sitio tiene capacidad para 5.000 personas y contará además con una pantalla gigante que girará a 360 grados en la cual se podrán ver los partidos del Mundial Sub-20 de fútbol. Y adicional a esta plaza se le colocará también un informador de los de público, el cual nos ayudará a hacer eventos durante todo el transcurso de la vida de Dos Quebradas. A partir de ese momento este espacio será para todos los viquebradenses el punto de encuentro y así el momento que el centro comercial se inaugure, ya sea esto parte del recuerdo y la idiosincrasia de los quebradenses. El proyecto multimodal contará con un hipermercado de 5.300 metros cuadrados, 85 locales comerciales, 11 locales de comidas en plazoleta, un local de fuegos infantiles de 250 metros cuadrados, 10 burbujas, 200 parcaderos en semisótano y está articulado al terminal de Megabus. La obra será inaugurada en su totalidad en el mes de noviembre del presente año. Un puente que será construido en el barrio El Divino Niño comunicará a diversos sectores del municipio y dará continuidad a la avenida Los Molinos, una obra que entregará una nueva alternativa vial para la movilidad. Una realidad será este proyecto que plantea la solución de movilidad para diversos sectores de la localidad. El puente vehicular se construirá entre los barrios Villamaría y César Augusto López Arias que beneficiará sectores como Libertadores, La Mariana, Los Alpes, Luis Carlos Galán, Emaús, Júpiter, Pueblo Sol, Alto y Bajo y en general a toda la ciudadanía. Esta obra habilita y da extensión a una vía simultánea a la avenida Simón Bolívar. La obra constará de 14 metros de largo por 10 metros de ancho. Se hará en concreto rígido con una superestructura en vigas y placas de concreto. Su costo es de 580 millones de pesos aproximadamente y se espera sea terminada en el mes de septiembre del presente año. Este puente hace parte de la avenida Los Molinos, entonces esta es una inversión muy grande para nuestro municipio. Este gran puente que comunica todos estos barrios, la transversalidad le da comunicación a los barrios, le da más seguridad obviamente a todos nuestros conciudadanos y hace que la avenida Los Molinos por fin se esté por lo menos dándose en una primera etapa. Este nuevo puente vehicular dará continuidad a la labor municipal de construcción de obras de infraestructura para la transversalidad de dos queradas, sumándose a puentes como el de Maglos a San Fernando, Santa Mónica, El Diamante, Bombay, Limonar, Don Bosco y los ubicados sobre la avenida La Esperanza que fueron realizados por el actual gobierno. Igualmente se amplía la vía que comprende desde el barrio San Diego hasta La Soledad, llegando hasta el sector de muebles BL, un trayecto que también tendrá un nuevo puente vehicular. Y ahora vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos a 7 días, 2 quebradas. La administración de Dos Quebradas inició la pavimentación en concreto rígido de la vía Lavadea, una obra macro que se desarrolla para el beneficio de toda la comunidad que transita por esta zona. En una realidad se convierte el mejoramiento de la malla vial de este sector que contaba con un alto deterioro en la vía principal de Lavadea. Gracias a la atención que la alcaldesa municipal quiere darle a esta zona para favorecer a los empresarios e industriales que allí se ubican y para impactar a la movilidad, esta vía sufrirá una transformación total. Para su pavimentación ha sido necesaria la participación económica de los empresarios, en donde la administración aporta el material correspondiente a concreto rígido que garantiza una alta durabilidad para el tráfico pesado hasta incluso 30 años. Para mejorar esta malla vial se realizó un trabajo integral con Serviciudad a través de la separación de las redes de aguas lluvias y servidas del alcantarillado. La pavimentación se desarrolla en dos etapas, la primera inicia en el sector de Jotagallo y finaliza en la SAP, la cual estaría terminada en un mes, y el segundo tramo inicia en la Iglesia Lavadea y va hasta el Colegio Popular Diosesano. En total, la intervención se efectuaría en un kilómetro de vía. La ejecución de las obras de mitigación del riesgo por inundaciones y deslizamientos desarrolladas a lo largo de ocho quebradas del municipio, llevadas a cabo a través de esta empresa de servicios públicos de la localidad, tienen buen ritmo. Muy alentador el parte que le vamos a dar a toda la comunidad osquebradense. Estas nueve obras que nosotros estamos ejecutando en las principales quebradas del municipio, hay prácticamente tres que ya están llegando al 100%, lo que es la quebrada La Víbora, las obras de la quebrada La Chillona, las obras de la quebrada El Cordoncillo vienen supremamente adelantadas, al igual lo de la quebrada Agua Azul, la quebrada Molinos y la quebrada La Soledad. A pesar de que el país se ha visto fuertemente azotado por el invierno, a la fecha se puede dar un parte de tranquilidad a la ciudadanía con respecto al comportamiento de estas obras en dos quebradas. En corto tiempo estarían concluidas todas las pantallas ancladas, jarillones y demás labores que involucran nueve puntos del municipio que requerían estas intervenciones para protección de la comunidad. Eso se debe a todos los esfuerzos, al bactor, a la aspiradora industrial, al compromiso que tienen todas y cada una de las personas que trabajan con nosotros en la operación. Y eso nos permite ser uno de los pocos municipios a nivel nacional que puede dar un parte completo de tranquilidad al haber ejecutado las obras de mitigación que venimos haciendo desde el año 2008. La inversión alcanza los 3 mil millones de pesos, ya que por gestión de la alcaldesa Lucensueño Betancur Botero pudo ser aprobado este proyecto por la Dirección Nacional de Regalías que aporta 2 mil millones de pesos sumados a 500 de la cárder y 500 aportados por el gobierno local. Un reconocimiento a los mejores estudiantes de la básica primaria fue entregado en días pasados por la alcaldesa de Dos Quebradas, Lucensueño Betancur Botero y el Consejo Municipal. La dedicación al estudio es exaltada por la administración y el Consejo Municipal, ya que ello representa un futuro próspero, con mejores oportunidades para el desarrollo de Dos Quebradas y del país. En total fueron 16 los niños quienes contaban con edades entre 7 y 11 años, quienes recibieron una condecoración y una mención de honor por sus acciones ejemplares. En la responsabilidad educativa, en pro del liderazgo para construir el presente y preparar un mejor futuro. Pues muy bonito, esto es un orgullo para mis papás y gracias al Instituto Cartagena por darme este gran honor de estar aquí. Con entusiasmo los estudiantes recibieron este reconocimiento, fruto del interés de la administración por incentivar a los jóvenes y jovencitas cuando obtienen logros significativos que favorecen su desarrollo integral. Pues estaba muy contenta, estoy muy orgullosa de mí. Y todo esto se los debo a mis padres, porque ellos son los que me dan el estudio, se los agradezco todo. Creo que es un compromiso institucional de la corporación para que los niños vean a través de los distintos concejales cuál puede ser la proyección de sus vidas, que nosotros les enseñemos cuál es la posibilidad de direccionar su propio futuro. Esta actividad fue desarrollada para dar cumplimiento al Acuerdo 03 de febrero de 2011 que promueven su dedicación en la básica primaria tanto de la zona urbana como rural del municipio. Para promover el aprendizaje sobre las grandes figuras de la lengua española, el Colegio Cristo Rey desarrolla de manera didáctica un evento que toma fuerza año tras año. Mis Léxico 2011 es una actividad educativa y cultural institucionalizada por el Colegio Cristo Rey que forma en oratoria y despierta la creatividad de las alumnas alrededor de un autor. Para este año fue escogido Jairo Aníbal Niño, poeta y dramaturgo colombiano, que se destacó principalmente en el campo de la literatura infantil y juvenil. El colegio genera un concurso entre los diferentes grupos y a los mejores se les premia con libros y otros incentivos. Una de las ganadoras mostró su talento describiendo al autor. Jairo Aníbal Niño fue un gran poeta, un gran escritor, fue un gran corazón para todo el mundo, escribió muchos poemas para niños, por ejemplo de Alías, así, y también muchos relatos cortos. Una de las modalidades de la actividad es recitar poesía del autor. No busques más tu cuaderno de geografía, yo lo saqué de tu morral. No quisiste ir al matine conmigo el domingo pasado. Mis amigos me contaron que estabas en compañía de Bermúdez, el grandote que practica lucha libre. Me contaron que estabas muy linda y que te reías a cada rato. No busques más tu cuaderno de geografía. Ahora que está lloviendo, asómate a la ventana y verás pasar 80 barquitos de papel. No busques más tu cuaderno de geografía. Para mí fue una experiencia grandiosa porque aprendí nuevas cosas. Le doy gracias a Dios porque me ayudó a estar ahí al frente. La verdad no es nada fácil, se enfrenta mucho a muchos miedos. La creatividad de la vestimenta no se hizo esperar. En esta oportunidad el tema fue las hadas. Y las niñas como tal vistieron trajes de hadas recreando su fantasía y como lo diría García Márquez, tratando de hacer viaje a unas inolvidables vacaciones en el mundo de la infancia. El balance de Mis Léxico 2011 es cada vez mejor porque se advierte calidad de los trabajos y mayor entusiasmo entre las alumnas y comunidad educativa. Es un concurso que nosotros hemos venido desarrollando durante los últimos años en el ejercicio de rendir un homenaje al idioma y que es un concurso que promocionamos desde grado 0 hasta grado 11 lo que permite no solo desarrollar sus habilidades de oratoria sino sus habilidades de conocimiento y exposición en la investigación de diferentes temas. Desde ya el Colegio Cristo Rey I en las pruebas ICFES durante dos años consecutivos se prepara para definir el nombre del autor para el próximo año con el fin de seguir educando e informando con calidad. Y estos son otros hechos que se destacan en nuestro municipio. Como un acto de pertenencia y de honor a los símbolos patrios y municipales los funcionarios públicos realizan mensualmente la izada de bandera en la plazoleta del Centro Administrativo Municipal CAM. Este es un evento que reúne a los organismos de socorro y a los empleados públicos. Yo estoy muy contenta y agradecida por la administración y también la oportunidad que me han dado de poder servir a Dos Quebradas. Mucha felicidad, de verdad que es bonito que se hagan estos reconocimientos. Es la primera vez que se hace aquí en Dos Quebradas. Muchos agradecimientos a la administración, a la ciudadanía que hemos servido y que hemos estado aquí con ellos todo el tiempo. Es ver como una etapa de la vida nuestra muy bien invertida. Durante el último acto oficial, la administración de Dos Quebradas realizó un reconocimiento a 20 funcionarios que han prestado sus servicios durante más de 20 años, imprimiendo eficiencia en la atención a los dos quebradenses en todas sus dependencias. Un total de 1.850 personas fueron atendidas en el municipio de Dos Quebradas en la Jornada Nacional de Inmunización del Programa de Vacunación de las Américas. De esta manera, 108 niños menores de un año recibieron la vacuna contra la polio, la dipteria, la tosferina y el tétanos, entre otras. De igual manera, 1.143 adultos recibieron la dosis contra la influenza, lo que favorece su calidad de vida. Esta actividad cumplió con el objetivo de fortalecer el programa ampliado de inmunización en la localidad al llegar a las poblaciones con acceso limitado a los servicios de salud de rutina y en mayor riesgo de contraer enfermedades prevenibles. Año tras año, la administración de Dos Quebradas le rinde un homenaje a estos pequeños, ya que son parte fundamental del gobierno de la alcaldesa Luzensueño Betancur Botero. Es así como esta fecha no pasó en vano y los niños y niñas pudieron disfrutar de las múltiples actividades dispuestas para ellos en el Lago La Pradera, un sitio tradicional de Dos Quebradas que les ofreció entretenimiento en todos sus espacios. Recreación de parte de la Dirección Operativa de Deportes. Igualmente gozaron con las canoas, el baile de juegos, sitios deportivos y los cals. Inició labor en la Escuela de Formación Deportiva del municipio, que tiene como propósito consolidar el semillero de las nuevas figuras del fútbol, quienes podrán representar a Dos Quebradas en las diferentes categorías, infantil, juvenil y profesional. Los niños reciben todo el apoyo técnico, La formación se realiza semanalmente en las instalaciones de la cancha municipal para menores entre 7 y 14 años de edad. Los interesados pueden inscribirse gratuitamente en la Dirección Operativa de Deportes, ubicada en el primer piso del Centro Administrativo Municipal, CAM. Deben anexar la fotocopia del registro civil o de la tarjeta de identidad y el permiso por escrito de los padres. Muchas gracias por habernos acompañado en Siete Días, Dos Quebradas, el informativo del municipio industrial de Richaralda. Los esperamos la próxima semana en este mismo canal. Hasta entonces. ¡Siete Días! 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 Gracias por ver el video.